¡Hola, hola mis lindos seguidores! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus lindos hogares y sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal. ¡Tantas caras! ¡Hola! Bueno mis amigos del día, ahora está aquí mi hijo precioso acompañándome. El día de hoy les quiero compartir pues el hermoso Jardín de Nery que está súper espectacular, hay muchísima floración, así que yo quiero hacerles este hermoso tour por todas las plantitas para que ustedes se distraigan y disfruten de este hermoso jardín, ¿ok? Así que comencemos con este hermoso video. ¡Bye! Del jardín y quiero que vean cómo están las varitas de San José en tono rosado, también altas. Alcanzan a medir muchísimo, muchísimo. De hecho de tan altas que crecen se quiebra la varita, se rompe. Y si vemos de este ángulo, quiero que observen que bonito luce toda la parte de arriba, casi todo el cerco está cubierto de las varitas de San José, muy bonitas. Miren esas canastitas. Miren esas canastitas también. Precioso, precioso. ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Qué bastante amarillos tienen, Nery! No, 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 no. Yo me tengo que llevar una para mi casita. Oye, Nery, tiene muchos por aquí. Ya tiene que regalar. Miren qué bastante. Tiene geranios, que los geranios ahorita están bien bonitos. Miren qué bonito está este geranio, amigos. Esta carretilla tiene muchos años aquí en la casa, ya, acompañando el jardín. ¡Qué bonito! Y en la parte de abajo, pues, más geranios. ¡Qué bonito! ¿Qué estás comiendo, hijo? Esta planta es que se come. ¿Se come? Ajá. ¿Y tú cómo sabes que se come? ¿Quién te dijo? Mi mamá me dijo. ¿Y quién es tu madre? ¿Quién es tu mamá? ¡Cala! ¡El que está lavando! Está grabando. Y este rosal que les voy a presentar fue un obsequio que les regalé a mi madrecita hermosa por el Día de las Madres. Miren, aquí hay muchas rositas preciosas que van a abrir. Y también están aquí estas hermosas. Miren qué lindo está el color. El color lila, moradito. Divino que está el color de esa planta. Esa macetita también está preciosa, mezcladito con esos otros tonos de color. Está encantadora esa maceta. Y entonces, pues, tiene vida más que cualquier otra planta. Porque, mírenla, cómo luce de linda. Sufrió mucho en la temporada de lluvia. Se le dobló muchas ramas. La tuvo que cortar neri. Pero, miren, se volvió a levantar. Así que está súper fuerte. Está súper firme. Muy, muy linda. Aquí está llenita, llenita de flores. Y esta planta, de verdad, es todo un espectáculo en floración. Por aquí, pues, algunos arreglos. Los cactus. Ya pasó su temporada de floración. Por allá están las hermosas amarilis. Por aquí están estas hermosas plantas cuyo nombre es pelargonio. Miren qué lindo está esa flor tan preciosa. Me encanta cuando tienen así, dobladito el borde de los pétalos. Como que atrae mucho la atención. Miren. Miren qué hermosura. Y estos arreglitos por aquí, también están llenos de flores. Aquí las fricias. Déjenme, me he hecho un poquito. Miren, hasta los huesos me andan tronando. Miren, todo esto va a dar semillas. Y esta es blanca. Recuerdo muy bien que es blanca. Pero miren, muy pronto secará y va a haber muchas semillitas de frisia. Los coliuns. Otra begonia que también está muy bonita. De hecho, yo pensaba que hasta se le iba a morir esta planta. Porque en tiempo de invierno se puso bien fea. Pero miren cómo se recuperó. Se recuperó muchísimo, muchísimo esta planta. Aquí hay unas suculentas. Miren esta qué bonita está. Repletita. La mexican bush también está preciosa. Con esas espigas color morado. Lindísimo. Y les confieso, mi mamá es muy, muy amante de las decoraciones. Miren cuántas cositas tienen por ahí. Ahí está otro coliun diferente. Las suculentas también están divinas. Este es igual a la otra que estaba ahí. Sí, son igual. De hecho, me regaló un pedacito Nery de esta. Le dije yo, Nery, deme. Y sí, me dio un pedacito. Miren qué bonita. Ay, cómo me gustaron estos perritos. Con begonias. Esta la tiene en tono rosada y el otro tiene en blanca la begonia. Miren, aquí están todas las plantitas. Hoy no me voy a saltar nada, mis amigos. Miren, un impaciente. Por aquí tienen unos esquejitos. Más esqueje. No, no, no. Es que Nery, de adónde, de adónde, Nery, si trae tantos, tantos coditos para que me diga para ir yo también. Por aquí está esta otra. Miren qué bonita. De hecho, esta no ha crecido mucho, ¿eh? Se ha mantenido así chiquitita. Los zingonios. Por aquí tiene unas sanseveria. Y les voy a compartir esta corona y la flor, amigos. La flor está divina. Es una cosa linda, linda, linda. De hecho, se ha quemado aquí un poco. O sí se ha quemado. De estos días que ha hecho frío y ha hecho calor. Se ha quemado. Pero miren esta, qué bonita. Pero pues ya está bien chiquitito. Ya la tiene que cambiar Nery. Tiene suerte con esta planta, Dios mío. Y a Nery, miren, hasta en el suelo le nace. Es que a veces hay plantas que no quieren con uno. Esta también está bien bonita, en tono amarillo. Mi color favorito. Qué hermoso. Qué hermoso lucen las plantas. Ah, amigos. Les voy a presentar esta. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso está el arreglito que yo hice. Precioso. Quedó lindo ahí. Ha prosperado muy bien. ¿Saben qué? Este agarró plaga. La cochinilla. Miren. Qué feo está. Miren este otro. Miren por aquí. Miren por allá. Miren, tiene esta Nery que también me gustó bastante. Está cute. Las varitas de San José, da Rosé. Miren. Tienen plagas, amigos. Tienen plagas. ¿Me das? Mira, mami. Bótale la basura, mami. Miren este, amigos. Ya creció bastante. Ya le han cortado por ahí algunas ramas porque las suculentas han crecido bastante. Mami. Espérame. Espérame. Miren, amigos. Por aquí está esta otra hermosa planta que, wow, qué bella se ha puesto. Miren qué llena de flores está esta begonia. Está impresionante lo hermosa que está. Tienen una base aquí, miren. Muy bonita que está. La voy a sacar. Qué bonito el color. El fin. Sí. Sí. Todavía tiene hojas, flores que les dicen. No. Sí. Sí. Música 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 Bueno mis amigos yo me despido por el momento Sé que este video fue demasiado corto Sé que ustedes están acostumbrados a ver videos un poquito más largo Pero andaba muy escasa de tiempo mis amigos Y yo no quería perder la oportunidad de grabarles estas plantas que están llenas de flores Miren que hermosas están De verdad muchísimas gracias por haberme acompañado en este hermoso video Y nos vemos en otro video siempre y cuando Dios me lo permita Chao chao mi gente hermosa Bye